Realmente, Cresta Roja, ahora Cresta Roja es la marca del producto en las góndolas. Proteinsa, ahora después de que se hicieron cargo de la vieja familia RASIC. Granjas por muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Monte, Pila, Cañuelas, bueno, muchísimos lugares donde hay más de 2.000 familias que tienen su fuente de trabajo en esta empresa. Bueno, lamentablemente hace ya un mes que los trabajadores veían con preocupación que podía peligrar su fuente de trabajo y que se caía la empresa. Atento que no se le daba de comer a las aves, a los pollitos bebés que nacían los cargaban en una topadora o en trailers y los enterraban, los mataban vivos en realidad, ¿no? Y los pollos que ya estaban preparados prácticamente para la góndola se los dejaban morir porque lamentablemente no tenían este alimento para subsistir. Así que bueno, la verdad que fueron momentos difíciles y desde el jueves, viernes, para acá tuvimos la ayuda no solamente de nuestro secretario general que también Ramón Ayala hizo sus contactos en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, sino también de acá en Pilar, ¿no? Tenemos que agradecer a una de las locomotoras que tiene Nico Ducoté en su equipo, al doctor Guillermo Lindoso que nos mostró el camino, nos dio la llave para llegar a solucionar el problema. Y realmente esos videos que pasaron, que inclusive le pasamos a ustedes de los pollitos, los bebenos, ¿cierto? enterrándolos, los ríos de pollos muertos, de aves, llegaron al mismísimo Mauricio Macri y tomó cartas en el asunto, ¿no? También el Ministro de la Provincia de Buenos Aires realmente operó de primera, ¿no? Así que bueno, estamos agradecidos los trabajadores. Si bien trabajadores pilarenses son pocos, solamente los que viajan a trabajar en aquella zona que son los cargadores de pollo, pero donde hay una necesidad y un derecho, decía una gran mujer, ¿no? Así que creo que se resguardan las fuentes de trabajo. Antes de ayer ya empezaron a depositar los sueldos completos, así que hoy estaban recibiendo camiones con alimentos, esperemos que no se corten, ¿no? Y bueno, reiteramos nuestra gratitud y nuestro agradecimiento a Guillermo Locomotora Lindoso y por supuesto a Nico Ducoté, ¿no? Que nadie hace nada sin que él lo sepa. Así que, y a todo su equipo, le cambiemos. Creo que fue algo que ojalá nunca más lo vivamos y que la empresa salga adelante ya por las fuentes de trabajo. Impactaba, ¿no? El video este que vos decís, se veía cómo enterraban los pollos. Algo que ya ha sucedido, ¿no? En otra época y por ahí por mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, realmente en la época del quinerismo se tardó mucho más, ¿no? Estuvimos mucho más cerca de que se cierre la empresa, ¿no? Y bueno, ahí empezó el proceso este de, digamos, terrorífico, ¿no? Y bueno, había más de 4.000 trabajadores, hoy son 2.000 y pico, así que han quedado muchísimos trabajadores. Y en pueblos, ¿no es cierto? Como Montes, que si cierran Cresta Roja o Proteinsa, como se llama ahora, prácticamente pasa a ser un pueblo fantasma, ¿no? Trabajadores que llevan muchos años, ¿no? Además en esta época. Sí, sí, desde ya, ¿no es cierto? Trabajadores. Y aparte, excelentes trabajadores, una excelente seccional que tenemos nosotros allá de Huatre, ¿no? Con el compañero Contreras a la cabeza y nuestro delegado regional, Oscar Pecho Gómez, que también hizo un trabajo muy prolijo, ¿no? Al lado de la gente, así que es un ejemplo de que no todos somos iguales, que no hay que meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Creo que las organizaciones gremiales a todo nivel, la amplia mayoría, dan respuesta a los 365 días del año a la gente. Y las obras sociales, ¿no es cierto? Son este ejemplo en el mundo de las obras sociales sindicales. A pesar de que a veces, ¿no es cierto?, no vuelve el dinero de los trabajadores a las obras sociales y se usó mucho tiempo para otras cosas, ¿no? Para engrosar los bolsillos de algunos dirigentes políticos, que ellos también tienen sus pollos, digamos, malditos. Así que, bueno, creo que esto es un ejemplo de la unidad en la acción de los trabajadores y, por supuesto, bueno, el secretario de Desarrollo Económico de Pilar, el compañero Guillermo Lindoso, los trabajadores y el Estado, ¿no?, unidos para solucionar un problema que hacía falta. Ahora estar de cerca con la empresa, que vuelva a crecer, ¿no? Ese es el objetivo principal. No, desde ya, ¿no es cierto? Siempre decimos, nosotros hay que cuidar las fuentes de trabajo, no hay vuelta que darle. Y lo que necesitamos en la Argentina es producción, ¿no es cierto? Producir, producir y producir, decía un antiguo secretario general nuestro, Jerónimo Venegas. Así que creo que estamos en ese camino, ¿no? Y también tenemos fe también en la gente que hizo cargo de Proteinza, ¿no? Que es una familia pilarense también. Santiago Perea, hijo de Juan Antonio Perea. Así que abrigamos la idea de que le vaya bien a ellos, porque si le va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros también, a los trabajadores y a las economías regionales, ¿no? Porque los trabajadores gastamos en las economías regionales nuestro sueldo. Por eso debemos tener también poder adquisitivo, ¿no? No tenemos que tener techo en nuestras paritarias, no, tenemos que tener las paritarias abiertas, donde se pueda dar aumento, se dará y se recibirá. Donde no, acompañaremos a los trabajadores también, ¿no es cierto?, con nuestro trabajo. Pero creo que tenemos una Argentina diferente. Se ha solucionado mucho más rápido que, como vos decías, en tiempos anteriores. Y bueno, agradecido desde ya, ¿no es cierto?, desde nuestro presidente que tomó cartas en el asunto, ministro de Agroindustria, Nico Ducoté y, por supuesto, Guillermo Lecombo Torre Lindoso, ¿no? Gracias, realmente muy bueno.